Ya con este cuarto medio, les recuerdo que habíamos comenzado hace poco la última unidad de matemática, en donde nos íbamos a enfocar en estas funciones de distribución de probabilidad, que son una especie de modelo en donde yo, dado algún cierto experimento o alguna cierta situación, yo voy a poder utilizar los elementos de esta función para calcular probabilidades. Entonces, siempre no hay que perder de vista que ese es el objetivo de esta unidad. Hacia allá nos estamos dirigiendo en esta primera parte. Habíamos comentado que, básicamente, íbamos a ver dos tipos de modelo, que eran los más importantes, la binomial y la normal. Y, en un primer caso, nos estamos dirigiendo hacia la binomial. ¿Por qué? Porque habíamos discutido que había dos tipos de variables aleatorias, básicamente, las discretas y las continuas, cada una con sus características. Y dentro de las variables aleatorias discretas, la principal era la binomial, y dentro de las continuas, la principal era la normal. Entonces, por eso nos estamos enfocando en estas dos. ¿Cómo comenzamos a trabajar? Les expliqué que íbamos a hacer una serie de siete experimentos, o ustedes más que nada, yo se los estaba planteando, estos siete experimentos, en donde de a poco lo que se busca es que logren comprender frente a qué tipo de experimentos y de qué forma yo voy a poder utilizar la distribución binomial. Y estos siete experimentos tienen una cierta característica, una cierta particularidad, que son del tipo Bernoulli, se dice. ¿Cuáles son los experimentos del tipo Bernoulli? Básicamente, se tenían que dar un poco cuenta ustedes, dado el experimento 1 o 2, pero lo vamos a hablar de inmediato. Pero es en base a este tipo de experimento que uno, o sea, que nosotros nos vamos a estar acercando a esta función de distribución binomial. ¿Sí? Entonces, recordando esta lámina, en donde se mostraban los dos tipos de distribución que nosotros íbamos a ver, qué cosas necesitábamos como mínimo, saber lo que era un experimento Bernoulli, utilizar la regla de Laplace, que es la de la probabilidad clásica, y básicamente tener presente que este es el norte hacia donde nos dirigimos. Les recuerdo que nosotros cuando recién comenzamos a trabajar con probabilidad, un tercero medio, sobre todo cuando uno veía como la función de distribución de probabilidad de un experimento, uno siempre tomaba experimentos que son sencillos, lanzar monedas, lanzar dados, son como los típicos, porque son los más básicos que uno puede llegar a ver. Y es en base a estos experimentos que uno construía la función de distribución de ese experimento, como lanzar la moneda. Entonces nosotros podíamos construir los gráficos, calcular el valor esperado, la varianza, todo ese tipo de cosas. El tema ahora es que vamos a tener experimentos que son propios de la realidad, en donde ya las cosas no son tan simples como analizar cómo se comporta una moneda, porque en realidad nadie le importa mucho el cómo se comporta una moneda, solo nos interesa en un comienzo para tener o acercarnos a las nociones de probabilidad. Pero nos va a interesar estudiar la población, cómo se distribuye, no sé, cualquier cosa dentro de la población, y para eso ya no es tan fácil el construir una función que me permita a mí visualizar todas las probabilidades de ocurrencia dentro de ese experimento que yo estoy analizando. Y es frente a esa dificultad de cómo yo analizo las cosas, es que obviamente los matemáticos construyeron una serie de distribuciones de probabilidad, dependiendo de una serie de variables que yo quiero analizar. Y ahí están dentro de esas, las dos más destacadas, que son la binomial y la normal. Cuando veamos la normal se van a dar cuenta que describe una serie de cosas que son, o sea, es como un listado extenso de cosas que distribuye la distribución normal. De hecho, uno después la suele ver como muchas cosas, que está la famosa curva, la famosa curva normal o la campana de Gauss, como se conoce. Entonces ahí uno como que dimensiona la magnitud de cosas que uno puede ver en probabilidad, aplicables como de forma cotidiana, no necesariamente con lanzando monedas y ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, los matemáticos construyeron estas funciones de distribución y nuestra misión no es llegar a la construcción, sino que llegar a la comprensión de cada una de las partes de estas distribuciones, de la expresión que modela estas distribuciones. Y para eso es que estamos haciendo estos experimentos, para ir acercándonos de a poco a la comprensión de estas funciones de distribución que, insisto, son modelos que nos permiten predecir comportamientos en cuanto a comportamientos probabilísticos, podríamos decir. Entonces, como les mencionaba, ustedes tenían una serie de experimentos que eran del tipo Bernoulli. ¿Cuál es la principal característica? Sin analizar todavía cómo funcionan estos experimentos como una función de distribución, vamos a llegar a ver eso una vez que terminemos los siete experimentos. Sin eso, básicamente un experimento de Bernoulli se define como un experimento en donde solo pueden ocurrir dos cosas, por eso se dice que es dicotómico. Solo se puede dar lo que yo quiero observar o bien no se da lo que yo quiero observar. Eso se traduce con el famoso éxito y el famoso fracaso del mismo. Y esta es la principal característica que está como a lo largo de los experimentos que ustedes están realizando. Del uno y el dos es súper evidente que ahí está esa idea de este tipo de experimentos, porque por ejemplo, para el experimento número uno, y vamos a aprovechar un poco de revisar lo que ustedes escribieron, ahí ustedes pueden ir revisando, planteaba la siguiente situación, en donde yo tenía una ficha que tenía dos colores, una especie de moneda, en donde también me decían que era igualmente probable que saliera gris o blanco al lanzarla al aire, y se me describía una serie de repeticiones que yo hacía en este experimento. Específicamente eran siete, o sea, eran siete veces que yo lanzaba esta ficha al aire, y aquí lo que se mostraba era como el registro de lo que iba ocurriendo. Por ejemplo, acá el evento E, que parte de este experimento, o el suceso E, que significa que salió blanco, 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 blanco. Eso es lo que está denotado acá. Por ejemplo, el suceso G es blanco, gris, blanco, gris, blanco, blanco, blanco. Entonces, la primera pregunta era cuál era la probabilidad, o la pregunta más importante, más que nada, porque había otras preguntas que también había que contestar, pero la más relevante era cuál era la probabilidad de cualquier evento compuesto de estos siete lanzamientos. Aquí lo que se pretendía un poco era que recordaran el tema de la regla multiplicativa de la probabilidad, que es lo mismo que pensar en este famoso árbol de probabilidad, en donde yo por las ramas voy multiplicando las probabilidades, y si yo quiero unir ramas o unir sucesos, ahí la puedo sumar. Pero ahora le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál era la probabilidad de cualquier evento compuesto de siete lanzamientos para este experimento 1? Yo le puse un medio elevado a siete. Un medio elevado a siete, perfecto. O uno partido de tres, o sea, o uno partido de 128 creo que es. Sí. Y efectivamente, y no es difícil visualizar que cualquier evento de los que está acá tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. Ojo, cosa distinta es que yo cambié la pregunta y me planteé por saber cuál es la probabilidad de todos los eventos que salen dos caras. ¿Sí? Ahí es otra pregunta, porque ahí tendría que sumar las probabilidades que cumplen esa condición. Pero si a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de cualquier evento compuesto de siete lanzamientos? Entonces, claramente va a ser lo siguiente. Y nosotros podemos hacer un árbol. Por ejemplo, de hecho, podemos un poco reducir el experimento y no hacerlo de siete, sino que hacerlo, por ejemplo, de tres para que se vea aquí en el árbol. ¿Y qué me podría salir acá si es que divido el experimento, lanzar moneda, blanco, gris? Después lanzo nuevamente, me podría salir blanco, gris. Blanco, gris. Y después podría hacerlo una vez más. Blanco, gris. Y así con cada uno de estos que no voy a alcanzar a notarlos porque no tengo espacio. Lo importante es, ¿cuál es la probabilidad de que salga blanco o salga gris? ¿Un medio? Un medio, exacto. Así de sencillo, un medio. Por lo tanto, ustedes deben tener claro que cada una de estas ramitas vale un medio. Entonces, si multiplicamos en este caso, que tengo solo tres lanzamientos, no los siete que acá se piden, tendría un medio por un medio por un medio. Por lo tanto, esto sería un medio elevado a tres. Sigo que tengo tres veces un medio. Si notan lo siguiente, como todas las probabilidades son un medio, independiente de la rama que siga, solo voy a estar multiplicando un medio todo el rato. Por ejemplo, si voy para acá, que es gris, me va a dar un medio, blanco, un medio, y después ubicamos que blanco no, un medio. Por lo tanto, también va a ser un medio elevado a tres. Es decir, todas van a ser un medio elevado a tres. La misma idea se puede llevar al tema de las siete repeticiones, y ahí cobra sentido lo que decía la Javi, que claramente la probabilidad de cualquiera de estos lanzamientos de siete repeticiones iba a ser un medio elevado a siete por la cantidad de repeticiones. Entonces, era lo primero que se planteaba en este experimento. En el experimento dos, básicamente lo que se plantea es que yo parto del punto dos y a mí se me pregunta que por cuántos caminos yo puedo llegar a los diferentes puntos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con caminos? Recuerden que se decía como condición que a cada punto yo llegaba con cinco pasos. Entonces, cumpliendo esa condición de los cinco pasos es que yo debía determinar cómo voy llegando a los distintos puntos. ¿A qué me refiero con los cinco pasos? Por ejemplo, un camino no válido para llegar a A vendría siendo este. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué? Porque ocupé siete saltos o siete rayitas de la cuadrícula para llegar. Eso no está permitido. Tiene que ser siempre con cinco movimientos. Entonces, la pregunta es ¿cuántos caminos posibles tenía la letra A para yo llegar de O a A? Solo uno. Tenía uno acá. Ya, en F era exactamente lo mismo, solo uno. En B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay caleta. Oye, tenía el micrófono activado. Está bien, hay caleta en todo caso. ¿Pero cuántos son? ¿Cinco más de cinco? ¿Cuántos son en el camino en B? Que por cierto son los mismos de E. Creo que eran cinco, no me acuerdo bien, pero creo que eran cinco. Ya, por ejemplo, uno era ese. Ahí hay uno, ¿cierto? Voy haciéndolo con distintos colores para que veamos cuántos son. Solo vamos a ver este nomás, el otro es más largo. Podía ir por acá, tengo dos. Podía ir por acá, ahí, ahí, ahí. Tengo tres. Podía ir por acá, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Y podía ir por acá. ¿Hay algún camino que no esté tomado? ¿Aquí se le ocurre otro camino en que yo pueda llegar con cinco pasos hasta B? creo que no hay más. No, no hay más. Por lo tanto, son cinco acá. Acá, por lo tanto, en E, que es exactamente lo mismo, solo que está como acostadito el camino, es cinco también. Y acá eran diez en cada uno. Ya, pero ¿cómo se queda? ¿Cómo uno sabe que son diez? Uno lo puede deducir de las probabilidades. Por ejemplo, y de hecho se daba la indicación en donde tanto como el ir a la derecha como el subir era igualmente probable. Entonces la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de llegar al camino A? De hecho también se preguntaba cuál era la probabilidad de llegar a cada uno de los caminos. ¿Cuál es la probabilidad de llegar al camino A? Si el ir hacia arriba o hacia la derecha es igualmente probable. ¿Un quinto? ¿Un quinto? ¿Por qué un quinto? Porque son cinco caminos distintos. O sea, no. No, para llegar al punto A tengo un solo camino. ¿Uno de treinta y dos? Uno de treinta y dos. Perfecto. ¿Por qué más tiene uno de treinta y dos? Por lo que se habló en la diapositiva pasada que se eleva por... Para simplificarlo se puede elevar en un medio que es por camino. Exacto. Perfecto. Ya lo que hizo Martín es darse cuenta de que el ir hacia arriba o el ir hacia la derecha tal como se planteaba tiene probabilidad un medio. En ambos es un medio. Por lo tanto, para llegar a este punto negro que estoy marcando aquí en este preciso momento hay un medio de probabilidad de llegar a este punto. Luego, en este punto ocurre exactamente lo mismo. O sea, tengo un medio de probabilidad de irme hacia la derecha o un medio de probabilidad de seguir subiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? empezar a multiplicar todos los un medio, un medio, un medio, un medio. Y como doy cinco pasos, la probabilidad de llegar a el punto A es claramente un medio partido, o sea, elevado a cinco. ¿Sí? Perfecto. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de llegar a B? La misma. Ya, pero ojo ahí, que para llegar a B tengo cinco caminos posibles. No tengo solo uno como de nada. Entonces, ¿se suman todos los caminos posibles? Exacto. Se suman todos los caminos posibles, o bien puedo multiplicar que es más fácil que sumar. ¿Por qué? Porque recuerden que para llegar a B yo tenía cinco caminos posibles y como yo ya sé que cada camino es igualmente probable, es decir, todos los caminos que yo pueda dibujar acá tienen exactamente la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque desde la base se nos indica que el ir a la derecha o el subir es igualmente probable. ¿Sí? Por eso tengo ese un medio para cada camino. pero a B cinco de esos caminos van a llegar justamente a ese punto. Por lo tanto, tengo que sumar cinco veces en un medio elevado a cinco. Asimismo ocurre con el caso del C y el D que es en donde es mucho más probable que si es que yo por ejemplo pusiese esto completamente al azar sería mucho más probable que llegaran al C y al D que al A o al F. ¿Sí? Porque tengo diez caminos que son igualmente probable que todo el resto pero en este caso son diez. O sea, tengo muchas más probabilidades. Entonces, para el caso del C y el D la probabilidad es diez por un medio elevado a cinco o bien sumar eso diez veces. ¿Sí? Pero más allá de la probabilidad que ustedes podían calcular y que si no aún pueden completar parece ¿qué coincidencia existe con el experimento anterior? Creo que la pregunta final del experimento ¿qué similitudes? ¿Ven alguna similitud o no? Por mi parte lo único que vi es la simplificación que se hace de P sub A un medio elevado a cinco. Ya. Ya. Es algo que uno como que comienza a utilizar un poco más esa como forma de escribir la nomenclatura. Pero también hay otra cosa importante que ahora uno como que se pone a pensar en el tipo de experimento Bernoulli y cuál es como su principal característica. Aquí si se dan cuenta los dos experimentos que llevamos hasta el momento han sido dicotómicos. Es decir que tengo solo dos opciones. O bien me sale gris o me sale blanco y ese experimento lo comienzo a repetir varias veces. ¿Sí? En este caso o voy a la derecha o subo y eso lo comienzo a repetir varias veces. Y esa es como la principal característica de estos dos experimentos hasta el momento. Por eso se dicen de tipo Bernoulli porque tengo solo dos opciones. Entonces frente a esta a este tipo de experimentos a mí me podría preocupar no sé la cantidad de números blancos que salgan y claramente si yo lanzo la moneda y sale blanco voy a considerar esa situación como un éxito. Si me sale gris como un fracaso. Entonces ahí se aplica la definición del experimento Bernoulli. Acá exactamente lo mismo podría haber la probabilidad de llegar al punto A y para llegar al punto A solo tengo que subir entonces el subir yo lo voy a ver como un éxito y el ir a la derecha como un fracaso. Nuevamente está la misma idea de detrás. Entonces por eso les explicaba el tema de la definición del experimento Bernoulli y sobre todo porque comenzar a comprender que pareciese que la función de distribución binomial se encarga de este tipo de experimentos en donde algo ocurre o no ocurre no tengo más opciones ¿sí? Y por eso también es que este experimento o esta función de distribución que es la primera que estamos analizando pertenece a las variables aleatorias discretas porque no tengo recuerden que para que algo sea discreto la variable aleatoria debe estar definida dentro de los números por lo general los números enteros ¿sí? Entonces va a ocurrir eso en estos tipos de experimentos yo si observo la cantidad de lanzamientos de la ficha gris yo en ningún momento puedo tener 2,5 veces que me salió gris o me salieron dos veces gris o me salieron tres veces gris ¿sí? No tengo términos entre medio no tengo números entre medio entonces por ahí un poco esto se está como configurando y la idea es obviamente que lleguemos a a la función de distribución ¿Pero ya? Dígame Una bonita Yo sabía que esta ya tiene un punto ¿Lo culpamos por haber hecho o por tener la buena? Javi disculpa que se escuchó como cortado ¿Cuál fue la pregunta de Nú? ¿Que los puntos de la guía van por haberla hecho o por tener buenos los ejercicios? Ah no pero los puntos de la guía que es por el trabajo en clases que uno realiza es básicamente por realizar la guía ¿sí? Yo entiendo que uno se puede equivocar y de hecho esa es la gracia un poco de las retroalimentaciones que acá vemos o sea si tú ahora te estás dando cuenta que cometiste algún tipo de error pero tú ya enviaste la guía no hay ningún problema igual se considera por trabajo en clase a lo que me refiero con que cuando mostré la idea positiva el tema de los dos puntos y que estuviese como correcto a lo que apuntaba es que las respuestas que uno pusiese tuviesen sentido dentro de lo que se estaba viendo porque ustedes aunque no lo crean de repente cuando no en este curso sino que en otros cursos cuando uno les pide que completen algo y les da como un tiempo para completar la gente se pone como a completar con cualquier cosa entonces iba a la puntada es que tuviese sentido independiente si te equivocaste o no tuviese sentido dentro de lo que se estaba preguntando es decir no completar por completar entonces el experimento 3 que es parte de lo que debían realizar o deben realizar el día de hoy porque tienen tiempo hasta hasta el final de la clase del día para entregar esto se plantea lo siguiente hay un equipo de búsqueda y por lo visto parece que la mayoría no lo ha podido realizar hay un equipo de búsqueda que parte desde el punto negrito y está buscando una persona que se sabe que está por acá dando vueltas y va en dirección al punto A que está acá entonces lo primero que se pregunta acá o una de las cosas que se preguntan es cuántos caminos son posibles para llegar hasta este punto A y ahí es parte de lo que ustedes deben realizar nuevamente tenemos un experimento en donde tenemos dos opciones en este caso es derecha abajo en la guía están al revés las direcciones pero por qué porque lo que se hace en la guía es tratar de que ustedes se pongan desde el punto de vista de la gente que está buscando entonces si ustedes están parados donde está el punto gris ustedes tienen derecha e izquierda no tienen abajo o derecha no sé si se entiende eso pero independiente de eso usted lo puede hacer es como mirando el mapa desde arriba y solo cambiar en vez de tener izquierda derecha tener derecha abajo ¿por qué? porque el fin de esta actividad no es confundirnos con las derechas arriba abajo izquierda sino que contar cuántos caminos son posibles para llegar a el punto A eso es lo que se pregunta en esa parte ¿sí? y el experimento 3 que es como el más complejo de los que se han visto consiste en lo siguiente se supone que nosotros tenemos un sorteo en donde hay una pecera con 5 bolitas de número 5 y se nos pide que nosotros descubramos cuántos pares yo puedo formar si es que extraigo 2 bolitas obviamente esto es completamente al azar extraigo 2 bolitas y tampoco tengo reposición entonces nos preguntan o sea nos piden que nos pongamos en dos casos ¿cuántas cuántos pares son posibles si es que yo considero que el orden no es importante dentro de este experimento y cuántos pares posibles tengo si considero que el orden sí es importante dentro del experimento aquí uno se refiere con el orden a considerar distintos o iguales lo siguiente yo podría sacar la bolita 1 y después sacar la bolita 2 o bien podría sacar la bolita 2 y luego la bolita 1 entonces si yo considero que esto es sin orden estos dos casos me van a dar exactamente lo mismo porque son iguales ¿sí? como cuando uno juega un juego de azar con números da lo mismo en qué orden salgan los números mientras me salgan los números que tengo a eso se refiere el tema del sin orden en cambio ¿qué pasa si yo saco pares? y a mí me interesa el orden ¿cuántos pares más hay en un caso que el otro? es decir que con orden es que el 1-2 es distinto del evento 2-1 entonces es el experimento número 4 tenía pensado revisarlos en estos momentos pero lo vamos a hacer en la próxima clase no hay ningún problema con eso por mientras les voy a dejar la idea es que es un spoiler por si acaso nos vamos a meter aquí con combinación y variaciones yo sé que alguna vez lo vimos en segundo medio así que vamos a tener que retomarlo ¿por qué? porque combinatoria lo ocupa la función de distribución binomial así que por eso es importante todo esto experimento porque aquí ya aparece la idea de combinación lo que estamos aplicando acá son técnicas de conteo estamos contando cuántos pares puedo formar con todos los numeritos que tengo ahí ¿sí? eso como adelante entonces ¿qué va a pasar? como para que ordenemos un poco el trabajo hoy día se supone que debían completar los experimentos tres y cuatro ¿sí? espero que llegue un poco más claro y lo puedan completar por mientras les voy a subir el experimento cinco y seis para que lo puedan completar de aquí al viernes ¿sí? lo vamos a leer de hecho de inmediato para que quede un poco claro qué es lo que tienen que hacer de aquí al viernes y luego el miércoles vamos a hacer el resumen del experimento tres, cuatro, cinco y seis cosa que tener como la panorámica completa de lo que hemos realizado para que el último experimento que es el siete y es donde se muestra la función de distribución binomial es donde como que por fin llegamos a lo que queríamos llegar puede ser mucho más comprensible así que ese es el trabajo hoy día se completa o tienen que terminar de completar el tres y el cuatro les voy a subir para quienes ya estén avanzando el cinco y el seis que ese se va a entregar el viernes y el próximo miércoles que vamos a tener vamos a revisar todo tal como lo hicimos con el uno y el dos acá viendo como las principales ideas y les presento el experimento siete y con eso ya vimos la función binomial y la vamos a poder comenzar a utilizar entonces vamos a ver el experimento los siguientes experimentos ya aquí viene el experimento cinco que es lo que plantea dice imagina que en un árbol de probabilidades de cinco niveles se decide ir dos veces a la izquierda es decir yo voy a comenzar a bajar acá y la única condición que yo tengo para llegar al último nivel que es el cinco es ir dos veces a la izquierda entonces ¿qué se plantea? que la siguiente imagen se marca en cada columna dos celdas grises que representan la decisión de ir dos veces a la izquierda en un camino de cinco tramos izquierda o derecha según referencia del primer punto y los cuadritos en blanco significan derecha ¿de qué diablo estoy hablando? de que por ejemplo si uno mira acá la primera columna tengo un cuadrito gris gris blanco 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 ¿qué representa eso? el camino tomado dentro del árbol de ir izquierda izquierda derecha 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 y llego al final ¿qué significa la segunda columna? significa que fui a la derecha después fui a la izquierda izquierda derecha derecha ¿sí? y así tengo aquí los caminos o las posibilidades que tengo ¿cuáles son las preguntas? les preguntan que completen por favor el árbol de probabilidades y cuántos caminos tenemos para llegar a este quinto nivel obviamente cumpliendo la condición de ir dos veces a la derecha entonces ¿qué se espera acá? que ustedes contabilicen de cuántas formas por ejemplo puedo llegar a este punto que está acá el primero de cuántas veces puedo llegar a ese punto de ahí y así con cada uno de los puntos y al final tengan de cuántas formas posibles puedo llegar al quinto nivel cumpliendo la condición de ir dos veces a la izquierda y después plantean si comparan lo anterior o sea este experimento de ir dos veces a la izquierda del camino de cinco tramos les pregunten ¿qué es la vinculación con el experimento de tener cinco bolitas y sacar dos? es decir ¿cuál es la la ¿qué tienen de igual o qué tienen de similar el experimento que se plantea recién de ir dos veces a la izquierda de un tramo de cinco pasos con sacar dos bolitas de cinco bolitas probables? eso es como lo que tienen que hacer el vínculo entre ambos experimentos y claramente hay algo detrás de técnicas de conteo ¿sí? claramente hay una vinculación entre ambos y en el experimento seis que es como también ya un poquito complejo y esto tiene como un spoiler tremendo porque ¿qué nos dice? nos dice que algebraicamente el experimento anterior se podía hacer con combinatorias ¿sí? combinatorias que vamos a repasar así que tranquilos si es que no se acuerdan pero pueden buscar las fórmulas en cualquier parte pero insisto lo vamos a repasar cuando veamos como todo el repaso general y esta combinatoria de cinco elementos en donde yo tomo o elijo dos la puedo en el fondo ir construyendo de la siguiente forma y aquí se da como el paso a paso del por qué debo utilizar o el por qué si es que yo tengo cinco elementos y voy a escoger dos al azar y esos dos me dan lo mismo donde salgan por ejemplo en el caso que estamos viendo recién voy a dar pasos derecha e izquierda derecha e izquierda pero la condición es que de dos a la izquierda pero no me interesa el orden en que eso sea ¿sí? me da lo mismo si al comienzo doy dos a la izquierda o lo hago al final y como con estas ideas y todas las anteriores se comienza a construir acá la fórmula de la combinatoria entonces aquí con esta actividad ¿qué es lo que terminan haciendo? construyendo la fórmula de la combinatoria esta es una imagen así que no van a poder completar directamente acá van a tener que ir completando en este cuadrito abajo por eso está acá ¿sí? y la conclusión final es ¿cuál es la fórmula o expresión que a mí me permite calcular de un cierto grupo tomando una cierta cantidad combinarlo de todas las formas que yo quiera que es la fórmula insisto de combinatoria este es el experimento 6 y 5 así que eso jóvenes ya tenemos un poco claro lo que hay que hacer así que vamos a dejar de presentar lo que hay que hacer